Yo no fue bien, yo quiero agradecer la predisposición que tuvieron los chicos, los que fueron y los que se quedaron. Los que se quedaron hasta anoche me preguntaron cómo tenía que ir. Así que nuestro cartel a disposición de la gente de Jovita. Bueno, ¿cómo funciona el trabajo cuando hay tanta cantidad de cosas para hacer y hay tanta cantidad de gente trabajando? No, acá funcionó con el coordinador regional, Colino. ¿Estaba él ahí? Sí, sí, llegó al día siguiente que llegamos nosotros, pero estaba. Y con el jefe, nosotros ponemos a disposición del jefe de Jovita y él nos deriva actividades. ¿Se puede hacer un trabajo ordenado, digamos? Sí, 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 no, estuvo muy bien, muy bien. Muy bien ordenado y muy bien, nos atendieron muy bien. Nos sobraba comida en cantidad, la gente se arrimaba, nos daba de todo. Bueno, por ahí se dice Jovita bajo el agua. ¿Es tal así o es el barrio norte de la localidad? El paso es que el agua hace su curso y la gente laburó para que Jovita no estuviera bajo el agua. Eso es lo que pasó. Un trabajo eficiente que hicieron la gente ahí, con Retro, la provincia, y nosotros cuidamos el muro que había hecho la Retro para que no se propagara el agua por el pueblo. Pero el agua hay que dar en su curso. Si no le da su curso, hace desastro. Exactamente, ¿pudieron ver algún alivio al momento de venirse ustedes? Sí, total, sí, se notó muchísimo. Porque nosotros arrancamos, llegamos más o menos a las 22 horas y volvimos hasta ayer, salimos a las 17 horas. Y no, no, estaba... Inclusive la gente de Jovita nos dijo que no hacía falta hacer guardia de nuevo en la noche, se iban a arreglar con ellos mismos. Bueno, Verónica, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te gustó? ¿Te fue bien? Bueno, ante todo, buenos días también. Sí, estuvimos haciendo guardia con mi compañera en las motobombas que estaban en la parte, en la rotonda, digamos, de las vías. Nos apostaron ahí hasta a partir de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana que nos relevaron. Y sí, ¿no? Una experiencia muy linda, la gente muy solidaria. Todo el tiempo pasando por ahí, si necesitábamos algo, si necesitábamos agua, si necesitábamos café. Chicos, era impresionante. Eso era lo que más te llamaba la atención, ¿no? La solidaridad del pueblo que había, mujeres paleando arena, llenando bolsas para hacer los terraplenes. Y me pareció un trabajo en conjunto del pueblo excelente, excelente. Porque no importaba la hora, no importaba si el sexo, si era mujer, si tenía fuerza, si no tenía... Era trabajar para que las aguas no avanzaran al pueblo. Y no, como experiencia fue, para mí, muy gratificante. El poder ayudar a los demás y en esa situación es muy gratificante. ¿Habías visto de cerca una inundación? No, 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 la primera vez. Y bueno, no, era la primera vez para mí. Juaní, ¿qué es lo que viviste? No, ante todo, buenos días. Es una experiencia hermosa, también un desastre, pero nosotros, yo, en realidad, muy agradecido con la gente de allá, que nos apoyó mucho en todo momento. Pasamos muchos sueños trabajando a full, pero bueno, no, no, agradecido. Y a mí, por experiencia mía, qué hermosa. ¿Nunca tampoco habías visto una inundación? No, inundación no. Incendios sí, he ido a la sierra, todo eso, pero no, inundación nunca me estuvo. Bueno, esto sirve para dos cosas, ¿no? Primero para ser solidario, como decía Verónica, y por otra parte, para ver cómo funciona en la práctica una cosa de estas, una situación. Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. Cuando se coordinan los jefes, si se trabaja en conjunto, como debería ser ahí también hoy por hoy Jovita, bomberos, municipalidad y gobierno actual, esto viene de hace años, Campito, es muy complicado. Están hablando de una inundación del año 1929, por ahí, 23, son cosas que se tienen que hacer y ya no podemos a la altura de estar con esos problemas todavía. Y disculpame, quiero agradecer a Karim Do, que no están, y a Lourdes Gómez, que también tuvieron, fueron para eso. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ustedes.